... Buena foto, ¿salió? Espectacular ¿De dónde son? De Colonia Carota De Colombia ¿Qué están haciendo por acá? Ah, nosotros vivimos acá en Córdoba y estamos paseando, viendo las maravillas La hermosura ¿Qué le pareció? Hermoso, me parece sí un poco peligroso para bajar se me hace a mí que no está apto para el público por eso está ahí cerrado pero uno lo hace sin permiso pero es algo espectacular es una sensación, la naturaleza es lo más hermoso que ha hecho Dios ¿Qué espera para el 2015? Para el 2015 mucha prosperidad mucho trabajo, unión familiar y que haya mucha paz en todo el mundo, de verdad Siendo de Carlos Paz, de todas maneras atrae el espectáculo Sí, siempre es un espectáculo que se ve muy pocas veces cuando y hay que disfrutarlo ¿Cómo pasaste la noche del fin de año? Bien, a pleno ¿Y qué esperás para este? Que se cumplan muchos objetivos todavía y que pueda hacer detalles Hay que pedir cosas positivas reales, posibles Claro, bueno Taller tiene que ascender es algo positivo Delinco, provincia de Buenos Aires ¿Venís a ver este espectáculo de la cola de la novia? Sí Jamás lo había visto y bueno quería conocerlo y bueno vine a ver cómo es Un atractivo más que ofrece Córdoba Sí cada vez nos sorprende más ¿El movimiento de gente qué te dice? Impresionante Nunca había visto tanta gente